Andale, ahi va Buenas tardes, estamos en San Antonio de Pago Buenos Aires, Argentina para toda la gente de América que me sigue y obviamente de mi barrio, el barrio policial para mis alumnos tambien Acá vamos a hacer un Chinat Huller Vamos a hacer el clásico, otro día o el que vamos a llevar el mismo, el personal En este caso, bueno, vamos a tener hojitas de menta dentro de un vaso trago largo vamos a agregar un toquecito de jugo de limon para que dan cerca de un 10% del vaso luego, vamos a usar azúcar negro una cucharadita y vamos a pisar o machacar como quieran tenemos el vaso por la duda que no se nos mueve y se quede a todo le ponemos un toquecito y yo levanto levanto para que el producto se bule y como que vaya manchando las paredes ahora lo que vamos a agregar va a hacer hielo si me ríes porque no es como un porno vamos a cargar el vaso vamos a cargar el vaso no es que yo le discrimino a mi noche mirá porque me pone tanto hielo en realidad va así de hielo para que el vaso quede fresco y última después si quieren agregar más le agregamos en este caso vamos a usar Chinat es un producto dulce en verano viene muy bien le vamos a poner un 30% del vaso trabajo un porcentaje para que tengan un video ustedes y lo hagan en su casa y lo que hice es poner jugo de pomero rosado exprimido si lo hacemos exprimido va a quedar espectacular si no una naranja o un cubo de otro tipo de botella o algo no va a ser lo mismo el trabajo cargamos es algo sencillo vemos como vamos a hacer cortamos la menta vamos a calpearla un poquitito para que le prenda y lo que voy a hacer voy a poner un poquito más limpio y lo que vamos a hacer ahora yo si quiero lo puedo decorar con un rodajito rojo de limon voy a sacar una cascarita perfumamos y bueno vamos a poner un revolvedor y bueno acá tenemos el trago de hoy estamos acá con un alumno un saludo para todo américa los quiero mucho y para el barrio poliza chau